Saludos, vamos a ver más, viene la banda, y no me siento para eso, para el desayuno, llegamos, dale, vamos. Quieres sentir los sueños, de mi vida quise despertar. Quieres sentir los sueños, de mi vida, y no me siento para eso, para el desayuno, y me corté, de cosas, a tu amor, a la vida que más, del dolor, como un niño, y me corté. Quieres sentir los sueños, de mi vida, y no pude conmerme, y lloré por ti. Y yo, más de a ver, y yo, más de a ver. ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Sabros! 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 Ok, continuamos a darte esta noche solito.